Hola amigos, hoy os traigo una bandeja de canapés variados que están de rechupete, fáciles de hacer, además podemos tenerlo preparado de antelación para montarlos en el último momento. La verdad que muchas veces nos pasa que tenemos claro lo que vamos a servir en una cena especial o en una comida de día de fiesta, vamos a servir de primer plato o vamos a servir de postre, pero los canapés siempre nos traen un poquito de cabeza porque queremos ser originales sin que sufra mucho el bolsillo, pues esta receta es ideal para eso, así que no dejéis de ver el vídeo porque seguro que os van a encantar. Preparamos unos canapés de tapenade con pimientos y mozzarella fresca, para preparar la tapenade vamos a necesitar aceitunas u olivas sin hueso, en esta ocasión son negras, alcaparras, anchoas, ajo y aceite de oliva virgen extra. Le vamos a poner también pimiento rojo picado muy menudo, pimiento rojo asado y bolitas de mozzarella fresca, unas hojitas de albahaca y en esta ocasión yo los voy a servir en unas tartaletas que encontramos ya fácilmente en cualquier supermercado. Le pondremos un palillito de brocheta y listo. Vamos a triturar las aceitunas, la cantidad, esto siempre es un poquito a ojo porque podemos ir añadiendo ingredientes a medida que lo vamos preparando y también según las cantidades que vayamos a preparar, para cuantos canapés en este caso. Le ponemos el ajo, el ajo era un diente de ajo más bien pequeño y le he quitado el germen central. Le ponemos las alcaparras que hay aquí, una cucharada sopera, y le vamos a poner tres filetitos de anchoa, como estos son pequeñitos le voy a poner cuatro. Voy a poner un poquito de aceite de oliva, y ahora voy a triturar a la velocidad más bajita que tenga la turmix, porque si trituramos a una velocidad muy alta se va a quedar un color gris, entonces vamos a intentar que se quede lo más oscurito posible. Cuando ya lo tenemos triturado hasta reducirlo a una pasta lo vamos a probar de sabor porque ya tiene todos los elementos, tienen su sal. Y también vamos a ver si está demasiado espeso, en mi caso sí que está muy espeso, entonces le voy a añadir un poquito más de aceite de oliva. Siempre lo haremos poquito a poquito hasta que tengamos la cantidad que nosotros o la textura que nosotros queramos. Voy a batir un poquito más y ya lo tendremos. Mirad el aspecto que se ha quedado la tapenade, la he probado y está perfecta para mi gusto. Voy a montar un canardé porque siempre es conveniente montarlo justo en el último momento antes de servir, pero voy a haceros uno para que veáis. Mientras tanto podemos taparlo todo y dejarlo en la nevera hasta el último momento. Ponemos primero un poquito de pimiento en la base de la tartaleta, después rellenamos con la tapenade, un poquito de tapenade, le colocamos una bolita de mozzarella, una hojita de albahaca que ya tengo muy bien lavada y la he secado con servilleta de papel, le ponemos un pinchito para darle volumen y mirad qué bonito que queda. Queda precioso, pero estoy pensando que si le ponemos un trocito de pimiento rojo aquí en el lado, primero que vamos a saber qué contiene la tartaleta y después que queda mucho más bonito. La verdad es que mirad qué cosa más bonita y en boca está riquísimo. De la misma manera hay que hacerlos todos. Vamos a preparar unos canapés de crema de langostino con langostino. Vamos a necesitar para hacer la crema mayonesa, queso crema o queso de untar, el que es tipo Filadelfia y langostinos cocidos y pelados. Le vamos a poner un toque de cebollino al final y vamos a preparar unos moldecitos donde los vamos a servir, unos canapés. Mirad, vamos a preparar estos riquísimos y tan bonitos conos que los vamos a hacer con pan de molde. Los vamos a pincelar con huevo y los vamos a llevar al horno. Los vamos a hacer crujientes y en un momentito el horno lo debemos de tener precalentado a 190 grados centígrados o 380 Fahrenheit con calor arriba y abajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser los conos de pan de molde y vamos a coger un trozo de pan de molde que ya no tenga corteza, si lo tenemos con corteza pues simplemente se lo quitamos. Y mirad, con la ayuda de un rodillo lo vamos a aplanar hasta dejarlo bien bien finito. Cuando ya lo tenemos aplanado bien finito lo vamos a partir de manera que queden triangular. Y ahora lo vamos a envolver, mirad, yo tengo aquí unos moldes de aluminio o de hoja de lata o de metal que son para hacer conos y simplemente los vamos a colocar en el centro al revés, así. Y los vamos a doblar sobre sí mismos. Tengo el huevo que ya lo he batido, lo voy a pincelar bien con el huevo porque además de que ayuda a que se queden bien doraditos lo que nos sirve es de pegamento. Lo juntamos. Juntamos bien aquí abajo para que se quede bien cerradito, si se queda un poquito abierto tampoco importa, porque la crema no se va a salir por ese pequeño agujerito. Pincelamos muy bien todo el exterior con el huevo batido y ahora lo vamos a ir colocando en una placa de horno que tengo colocada con papel de hornear para que se horneen bien y no se queden pegados al metal, mirad, lo colocamos aquí en la bandeja y de la misma manera vamos a hacerlos todos. Cuando ya los tenemos todos en la bandeja los vamos a llevar a hornear a la misma temperatura que hemos precalentado el horno, a los 190 grados centígrados y los voy a dejar de 12 a 15 minutos hasta que los vea bien doraditos, luego los retiramos, los dejamos enfriar y listos. Acabo de sacar los conos del horno y en este momento los cojo con un paño de cocina y con la mano, mirad que facilidad salen, que bonitos que han quedado, los voy a colocar en una bandeja hasta que se enfríen y luego ya solamente nos quedará rellenarlos y servirlos. Para hacer la crema de langostinos vamos a picar menudos 10 o 12 unidades de langostinos. Los vamos a poner en el vaso de una batidora o una turmix. He picado 12 langostinos y he reservado otros tantos como canapé voy a hacer. Esto lo reservo y aquí voy a añadir 2 cucharadas de queso crema, siempre podemos añadir más según veamos si nos hace falta. Y voy a añadir 3 cucharadas de mayonesa, en mi caso es mayonesa comprada. Ahora voy a triturar bien hasta reducir a un puré y luego probaré de sabor y si necesito añadir algún ingrediente más pues lo pondré a mi gusto. Acabo de probarlo y está perfecto para mi gusto, ahora lo voy a reservar en un recipiente aparte. Mirad el aspecto que tiene la crema más rico. Lo podemos servir en sobretostas, en tartaletas, pero como en mi caso lo voy a poner en unos conos, podemos rellenarlo con una cucharita o como en mi caso, para que me sea mucho más cómodo lo voy a poner en una manga pastelera. Y siempre lo voy a conservar en la nevera hasta el momento del que lo vaya a usar. El cono ya lo tenemos frío y voy a rellenar uno para enseñaros cómo queda. Ahora y justo antes de servir haré el resto. Rellenamos con la crema, al tenerlo en la manga pastelera se hace muy fácilmente, que sobresalga un poquito. Colocamos un langostino, de manera que quede un poquito así hacia arriba. Y ahora vamos a espolvorear con un poquito de cebollino picado. El cebollino aparte de darle color le da un saborcito muy fresco. Y mirad que bonito queda. Vamos a preparar unos canapés de guacamole con bonito. Para preparar el guacamole vamos a necesitar un aguacate que esté madurito, zumo de lima o de limón, cebolla picada muy menudita, tomate picado también muy menudito y unas hojas de cilantro picado también. Primero lo he lavado muy bien y lo he secado con servilleta de papel. Le vamos a poner pimienta negra recién molida, un poco de sal al gusto y por supuesto le vamos a poner bonito. Bonito en aceite. Este es de una calidad extraordinaria pero podéis sustituirlo por un langostino, un trocito de queso, cualquier cosa que os guste. Pero os recomiendo que probéis este canapé. Yo lo voy a servir en tartaletas de las que ya encontramos fácilmente en cualquier supermercado. Preparamos el guacamole. Lo primero que vamos a hacer es partir a lo largo el aguacate y retirarle el hueso. Sacamos la carne del aguacate con una cuchara. Y ahora con un tenedor lo vamos a ir triturando hasta reducirlo a un puré. Le añadimos un poquito de zumo de lima. Esto lo haremos al gusto. Siempre ponemos poquito y luego rectificamos si hace falta. Mezclamos. Le voy a añadir media cucharada de cebolla picada muy menudita y dos cucharadas de tomate, procurando que no le caiga jugo. Le voy a poner también la mitad del cilantro. Y ahora voy a mezclar. Le voy a añadir el resto del tomate, procurando que no caiga el jugo. Le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Vuelvo a mezclar y ahora lo probaré de sabor. Y rectifico de limón, de cilantro o de cebolla si es necesario, hasta dejarlo a mi gusto. Ya lo tengo listo. Le he rectificado un poquito de sal y un poquito de zumo de lima. El cilantro, a mí personalmente no me gusta que tenga un sabor muy intenso a cilantro. Los ingredientes los vamos a poner siempre a nuestro gusto para que esté perfecto con nuestro paladar. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a rellenar una tartaleta. Y justo antes de servir, montamos el canapé. Vamos a rellenar una tartaleta. Con la cantidad que a nosotros nos parezca conveniente. Pero como está tan rico, le vamos a poner una buena cantidad. No es bueno tenerlo mucho rato antes de servirlo hecho porque la tartaleta se humedecería. Le vamos a poner unas lascas de bonito. Y lo podemos decorar con una hojita de cilantro o como en mi caso que tenía unos tomatitos cherry. Le voy a poner aquí en un ladito un tomatito cherry. Y mirad que bonito que ha quedado. Y además que está deliciosa. Vamos a preparar unos canapés de alcachofa con anchoas y salsa rosa. Y en esta ocasión los vamos a servir en un bolubán. Para prepararlo necesitamos mayonesa, ketchup, corazones de alcachofa que ya están cocidos, de los que compramos envasados. Y unas anchoas de buena calidad. Y mirad, estos bolubanes ya son fáciles de encontrar en cualquier supermercado. Vamos a preparar un canapé súper divertido y riquísimo. También le podemos pinchar un palito de brocheta por encima. Preparamos una salsa rosa, muy básica, pero que queda muy rica. Le vamos a poner un par de cucharadas de mayonesa en un recipiente. Le vamos a poner también un poco de salsa ketchup. Y ahora mezclamos bien hasta que esté bien integrada. Si necesitamos añadir un poco más de mayonesa o salsa ketchup, a nuestro gusto. La he probado de sabor y para mi gusto está perfecta. La voy a verter en una manga pastelera para que luego nos sea mucho más fácil rellenar los bolubanes. Lo podemos hacer tranquilamente con una cucharita o incluso utilizar bolsas de congelados. También no vienen súper bien. Siempre en el último momento vamos a rellenar para que no se humedezcan las bases o las tartaletas o los bolubanes. Lo podemos tener preparado la crema en la nevera. Y ahora voy a rellenar hasta la mitad aproximadamente de crema. Cogemos un corazón de alcachofa. Y un filete de anchoa. Lo vamos a enrollar un poquito. Lo colocamos encima. Le pinchamos el palillito o el pincho de brocheta. Y ahora lo vamos a colocar dentro del bolubán. Que sobresalga el corazón de alcachofa y que caiga un poquito la anchoa. Y mirad, aparte de riquísimo, qué bonito queda. Vamos a preparar unos canapés de mejillones en escabeche a la gallega. Para ello vamos a necesitar una patata que ya la tengo previamente cocida. La cocí con su piel y un poquito de sal. Hasta que estuvo tierna. Una vez que ya la tenía cocida la he dejado enfriar por completo, la he pelado y ya la tengo lista. Tengo aquí una sal en escamas o sal maldón. Unas tostas, un poco de pimentón de la vera y los mejillones. Siempre es conveniente comprar unos mejillones de gran tamaño porque este canapé lo merece. Así que manos a la obra. Cortamos las patatas o la patata en rodajas, aproximadamente de medio centímetro de grosor. El principio lo desechamos. Las cuadramos un poquito para que no sobresalgan de la tosta. Simplemente le retiramos los laterales. Yo con lo que le quito siempre aprovecho para hacer un poquito de ensaladilla. O para un poquito de ensalada. Aunque se partan el problema. La colocamos sobre la tostada. Como siempre en los canapés, en el último momento es conveniente emplatarlos. O hacerlos para que no se humedezca el pan. Le ponemos un poquito de sal en escamas. Un toquecito de pimentón, que puede ser picante, si os gusta el picante. Y ahora vamos a ponerle encima un mejillón. Como tiene el escabeche que ya lleva el aceite, no necesitamos añadirle más aceite. Si queremos escurrirle el escabeche, pues simplemente le ponemos un hilito de aceite sobre la patata. Y también quedaría delicioso. Le ponemos el mejillón. Un poquito del aceite. Y mirad que bonito queda el canapé. Además de delicioso y ya más fácil y rápido, no puede ser. Y justo antes de servir, ya tenemos lista nuestra riquísima bandeja de canapés variados. Mirad que bonita ha quedado. Y os tengo que decir que están todos riquísimos. Como siempre os digo, probadlo. Os va a encantar. Ya ha llegado el momento de probarlos. Pero en esta ocasión, como son tantos y como encima son sabores que conocemos de sobra, pues no hace falta que os expliquen los ricos que están, porque están todos deliciosos. Pero sí que voy a probar este del cucuruchito, que es el que hemos hecho. Y la verdad que es que promete mucho. Enseguida os cuento qué tal está. Por vosotros. ¡Mmm! Está crujiente. ¡Mmm! La crema está riquísima, un intenso sabor al langostino, que al morder el langostino, que tiene otra textura, hace que sea delicioso. Un poquito de cebollino le va fenomenal. Y con uno de estos canapés, uno de cada modelo de estos canapés, prácticamente los quedamos comidos. ¡Qué rico! No dejéis de prepararlos, porque están... ¡Mmm! Deliciosos. Y si os han gustado los canapés, recordad regalarme un me gusta, suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, porque vais a encontrar estas recetas y muchas más, igual de deliciosas. Además es completamente gratis. Y si activáis la campanita, vais a recibir un aviso cada vez que publico un nuevo vídeo. Compartidlo con la familia y amigos y no os perdáis mis próximas recetas. Dos nuevas cada semana. ¡Os espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!